Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a 3D Fácil. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un buen 3D. ¿Qué tenés que pensar? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es el pipeline que tenés que seguir? ¿Cuáles son los detalles que tenés que tomar en cuenta para no perder el tiempo, para hacer lo correcto, para hacer lo que esperan de vos, tu cliente o tu empleador? Así que vamos al video que te muestro. Esto es más o menos un diagrama de lo que se espera de vos al momento de hacer un modelo 3D. Vamos por lo primero, el modelo. Trata de mantener tu geometría limpia y mínima. Limpia y mínima. Eso te va a resultar más fácil después para poder hacer el angrab, que es el proceso siguiente al modelado, el angrab de los UV. En el angrab te conviene ir angrapeando a medida que vas modelando. No esperes terminar de hacer un modelo gigante y después te encontrás con una masa gigante de geometría que tenés que angrapear y vos cero ganas de hacerlo. Así que andá angrapeando a medida que vas modelando. Nombrar inteligentemente. ¿Qué significa? A todos tus materiales, a tu modelo, poneles nombres que sean identificables. O sea, vos arrancás de un cubo, arrancás un cilindro y terminás haciendo una pantera, un mecha y tu modelo se llama Cylinder 001. No, ponele un nombre, pone qué versión es, pone ese Slow o High Poly o Mid Poly. Y lo mismo hace con tus texturas y con tus materiales. Nómbralos igual que el modelo, pone el prefijo T de textura al principio, guión bajo, y el nombre de tu modelo. Para el material pone el sufijo M, guión bajo, y el nombre de tu modelo, guión bajo, el tipo de textura que es. Que si es Roughness, Metalness, Albido. Nombrá concienzudamente todo lo que tenga que ver con tu proyecto 3D. Hoy día, el tipo de textura PBR, Physical Base Rendering, es el más utilizado en la industria. En toda la industria del entretenimiento, ya sea videojuegos, cinemáticas, películas, etc. Es mucho más amigable que utilizar el viejo Specular and Glossiness. Así que acostúmbrate a crear texturas tipo PBR, PBR, estas que están acá. Physical Base Render significa, que es la que utiliza. El Metalness en lugar del Specular y el Roughness en lugar del Glossiness. Cada vez que termines tu modelo y creas que estás listo para ser entregado, revisalo. Revisalo, si tenés un día más, revisalo al día siguiente con la cabeza fresca, con los ojos frescos. Siempre hay un error. El nombre está mal, te faltó una letra, no está colapsada la columna de modificadores, no está eliminado el historial de modificaciones. Siempre hay un problema y siempre hay un error. Trata de chequear cada una de las cosas que puedas ver. Algunas se te van a pasar, esperemos que no. Pero mientras menos cosas se te pasen, más profesional sos para la persona que paga por ese modelo. Vamos a repasar entonces. Una limpia y amplia isla UV. Si haces un Atlas, que sea un Atlas, pero todo prolijito y como corresponde, sin demasiados espacios en blanco. Que esté organizada de manera lógica. Trata de hacer ropa, que los pantalones y las piernas se apunten para abajo, que apunten en diagonal. Cosas raras. Intenta hacerlo de manera lógica. El UV, si haces una cabeza, no la dejes mirando para arriba o la dejes mirando para el costado. Hacela mirando de frente y orientada hacia abajo. Así que siempre es aceptable también en algunos trabajos el auto angrab. No es lo más aconsejable porque no tenés un total control. Pero todo depende también a veces de la velocidad que necesites entregar esto. Tu geometría. La geometría intenta que sea lo más limpia posible también. Que no esté súper poblada, que no sea súper denso. Hay muchos loops de control que siempre están de más. Así que trata de que sea lo más limpia posible. Que toda la geometría sea mayormente cuadrados o triángulos. Evita a toda costa los NGON, que son los polígonos de más de cuatro lados. Hay herramientas específicas que te indican si tenés en tu geometría alguno que otro NGON. O algún que otro polígono de más de cuatro lados. Así que intenta eso, preferiblemente con una buena topología. Un buen flow de la línea por sobre todo el modelo. Que en una línea continua, que cree en loops, que sea lógica. No tires polígonos por tirar para lograr la forma final. Porque queda mal y queda feo. Y al momento de la animación, el skin quizás queda aún peor y te lo pidan que rehagas. Al momento de hacer tus materiales. Es que vos podrías utilizar materiales procedurales. Si se pueden evitar, sería lo aconsejable. ¿Para qué? Para tener un control directo, tanto dentro del programa como en Photoshop después o en Painter luego. Si lo haces procedural, el control lo tenés solo en el programa donde creaste ese material. Así que si podés hacerlo con las reglas de PBR, un material que contenga su olvido, roughness, metal, ambient occlusion, emissive, opacity, etc. Sería lo ideal. Pero igual también podés usar los procedurales para hacer, por ejemplo, terrenos y cosas por el estilo. Cuando te pongas a hacer tu modelo, además de las cosas que dijimos anteriormente, intenta primero hacer la forma general. O sea, cuánto va a medir. Cuánto va a ocupar en el espacio. Fíjate si con pocos movimientos de vértices podés lograr la figura, la silueta también, que es muy importante. Si no sabés lo que es la silueta, búscalo en internet, silueta de un objeto 3D. Comúnmente se pone un material negro en el objeto contra un fondo blanco y vos ves la silueta. Si la silueta ayuda a entender de qué se trata el objeto, quiere decir que la silueta del objeto está bien. Si no se entiende nada, o es el ángulo de cámara que lo pusiste mal, o es que el modelado está mal. Y tenés que modificar la silueta para que se entienda lo que estás haciendo. Pero bueno, a lo que vamos. Hace el modelo la forma básica, cuánto va a medir, qué espacio va a ocupar, su silueta. Trabajá las cosas bases, las patas, por ejemplo, este sofá, los apoyabrazos, el respaldo. Luego, cuando ya lo tenés medido y la silueta funciona, ahí te vas a los detalles. Te vas a los brochecitos, al acolchado y a esas cositas. Pero de poco a mucho se va en el 3D. Algo básico y vas aumentando la dificultad del modelo. Como te decía antes, cuando llegues al momento del UV, imagínate que haces esta casona preciosa, que estuviste una semana haciéndola, y no habías angrapeado nada. Y ahora llegó el momento de angrapear. ¿Sabes lo que vas a tardar en angrapear esto? Además, van a haber cosas como, ¿ven esas barritas, las columnas anaranjadas? Son columnas que tendrías que haber hecho una sola vez, una sola, angrapearla una sola vez, y duplicar el modelo angrapeado todas las veces necesarias como columnas necesites. Por eso, a medida que vas modelando, algo que te va a servir es angrapear a medida que vas terminando una partecita de tu modelo. Y además te va a ayudar a despejar la mente del modelado. Salís de un lado, te vas al otro, salís del modelado, te vas al UV, te pones a hacer el UV, y cuando llegues al final, vas a ver que tenés todo modelado y todo angrapeado. Así que, tómate la costumbre, mientras vas modelando, anda angrapeando. Te va a ayudar. Cuando estés haciendo los materiales, crea librerías. Fíjate acá, por ejemplo, librerías de plástico, gomas, de concreto, de maderas, y te van a quedar guardadas para vos, para futuros proyectos también. Es la creación de librerías en el editor material del 3D Max, o de cualquier otro programa, es algo que nadie lo toma en cuenta, pero sin embargo, es muy útil. Cada vez que te pones a hacer un proyecto y tenés que volver a poner concreto en el piso, o en una pared, decís, ay, tengo que crear el material, o sea, tengo que ir a buscar dónde consigo una textura, tengo que bajármela de bridge, esto es de mega scan. No, porque vos lo hiciste una vez, y creá el material y guardarlo en la librería concrete, y después cuando hagas otro concreto, en la librería concrete. Y lo mismo con los otros materiales, de madera, de aceros, metales, etc. Creá librerías, y eso también te va a ayudar en tu workflow. Cuando estés modelando también, tómate la costumbre de crear layers, de crear, no solo layers, sino también grupos de modelos. Por ejemplo, acá tenés un auto, tenés una goma, una rueda, pero la rueda está compuesta por la goma, la llanta, el disco de freno. Bueno, agrupa esos elementos, y poné el pivot justo en el lugar que necesites para la animación, que en este caso de la rueda, es el centro donde está el simbolito de Mercedes-Benz. Entonces vos modelaste la llanta, modelaste la rueda, modelaste el disco de freno, y tenés tres modelos. No los podés tener los tres separados, porque esa rueda tiene que hacer esto precisamente. Entonces, las agrupás, también las pones adentro de un layer si querés, pero ahora estamos hablando de agrupar geometría. Las agrupás, y una vez agrupada, ahí ubicas el pivote. ¿Por qué estás ubicando el pivote? Que el pivote es el simbolito ese que te mueve para arriba, para abajo, que rota y escala. Lo ubicas en el centro, ¿por qué? Porque sabés que esa rueda la tenés que animar. Entonces, ya lo dejas ahí, ya está engrapeado, ya está agrupado también, tiene el pivote en su lugar, listo, solucionaste un temita. O sea, ocupate de las cosas en el momento, no dejes todo para el final. Eso te va a hacer la vida mucho más fácil. Así como podés agrupar las geometrías, también podés crear layers, o agrupar por selección. Es muy común que nosotros modelemos, sí angrapeemos a medida que vamos modelando, pero que pongamos material y textura al final, al final de todo. Entonces, está bueno que vayas creando sets de selección. Acá en el Max, por ejemplo, es en esa ventana desplegable, esta que está acá. Yo selecciono todo lo que es la parte, por ejemplo, del auto, ¿no? Todo lo que es la parte de la chapa, y elijo parte, les doy un nombre que diga chapa. Después elijo todo lo que es la parte del tren delantero, y le pongo el tren delantero. Y cada vez que voy a, o lo que sea goma, goma, lo que sea cuero, cuero para los interiores. Y cuando termine mi modelo, voy a elegir esa selección desplegable, y elijo cuero, y le voy a asignar el material de mi librería que creé de cueros, y se lo asigno. Así que también es una buena costumbre crear sets de selección, o sea, grupos que le das un nombre a la selección, y cada vez que la vas a buscar, se selecciona automáticamente todas esas partes del modelo. No pierdas tiempo modelando detalles que nadie va a ver. Vos tenés que modelar teniendo en cuenta siempre para qué va a ser ese modelo. Si te dice, voy a hacer un modelo, tenés que hacer un modelo, no sé dónde lo voy a usar, pero ponlo a hacerlo con todo. Bueno, con todo, vos ya sabes calcular cuánta plata vas a cobrar, cuánto tiempo vas a tardar. O sea, si el cliente no logra ser específico, vos te vas al tope de gama, y de ahí para abajo. El tope de gama significa que le vas a hacer hasta el último tornillo de la rueda del tren de aterrizaje, que se ve de acá a nada, pero si se acerca lo va a ver. Y eso sale una plata. Esa plata se la vas a decir al cliente, el cliente te la va a rechazar porque es muy cara la plata. Entonces vos le decís, bueno, señor cliente, dígame para qué cuerno quiere este avión. Para que se vea allá a lo lejos, a través de una montaña, o es un modelo VR para presentar en la página web de Boeing. Entonces van a querer ver hasta el último tornillo de la rueda. Decime vos para qué lo querés. O sea, se modela para la cámara, se modela para el objetivo. Es para un low poly, para un avioncito que pase allá en el fondo de una pantalla de un videojuego de acción. Bueno, ya calculás menos tiempo, X plata. No pierdas tiempo vos modelando algo que no se va a ver. Por ejemplo, los tornillos de la rueda del tren de aterrizaje. ¿Y quién lo va a ver? Por ejemplo, el interior de ese avión. ¿Quién lo va a ver? Si no te lo piden, no lo modeles. Así ganás tiempo. No le dediques meses a una sola cosa, un solo modelo, para que vean lo groso que sos haciendo un modelo. Porque en tu vida, además de cosas grosas, vas a modelar un montón de pavadas. Porque a vos lo único que te importa es la plata que recibís por esas pavadas. Así que optimizá tu tiempo, porque lo vas a necesitar. Y además el tiempo pasa así de rápido. Vos te lo perdiste todo haciendo un solo modelo. Fijate lo que pasa acá. Densley Model y Cleanup Model. Fijate bien en la imagen lo que está pasando. Te estás dando cuenta que esas líneas blancas a veces son más, a veces son menos. Bueno, esa es la optimización del modelo. Cuando vos terminaste de modelar, hiciste el V, pusiste los materiales, no modelaste detalles extra, qué sé yo. Acá no hay detalles extra. No le pusiste tornillos a la rueda, no sé, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Le dejaste una cantidad de polígonos. Porque a medida que vamos haciendo un cilindro, un tubo, se crea con X cantidad de tubos, de líneas, y vos lo dejas ahí y seguís con otra cosa. Llega un momento cuando lo terminás y se lo vas a traer al cliente y el cliente te dice, che, pero esto pesa 80.000 polígonos, que es un triciclo del demonio nada más. Entonces, cuando termines todo, empezás a limpiar tu modelo. Lo tenés que limpiar, tenés que eliminar las líneas que no hacen a la forma. Fíjate cómo, en este cilindro de acá, por borrar las líneas que le van a borrar, la forma del cilindro sigue igual. O sea, hay líneas que son innecesarias. Otras te rompen las siluetas y las quitás. Así que, concienzudamente, mirá el mango de acá. Con pocos polígonos se ve un mango y antes tenía un montón y era el cuete. Ese montón suele ser el Turbo Smooth, el Subdivision no sé cuánto. Y que no es necesario. Vos con poner un par de modelos, un par de líneas y un Smoothing Group suavizado, ya está, ya se alcanza. No hace falta dejar todos los modelos con Turbo Smooth porque no te lo compra ni lo quiere nadie. No te lo compra un cliente porque el cliente lo va a usar en un engine. No te lo compra el empleador que te contrató para hacer un modelo por un videojuego porque todos estos polígonos no entran en un engine. Entonces, modelá y limpia tu modelo de líneas. Dejalo lo menos posible, pero sin romper la silueta y que se vea bien. Eso es muy importante. Por eso se deja mucho para el final. Hoy estábamos hablando entonces de limpiar el modelo, que no tenga tantos polígonos, que modeles para la cámara. Precisamente eso. ¿Qué significa modelar para la cámara? Modelar para lo que se va a necesitar el modelo, si lográs obtener esa información. Y esa información está representada en este gráfico. Por ejemplo, LOD significa Level of Detail, nivel de detalle. Y fíjate que del lado izquierdo, del lado derecho, lo más importante sería el ungrap y las texturas. ¿Para qué? Para los niveles de detalle tipo 1. Vos tenés niveles de detalle tipo 0, que es el Level of Detail 0, Level of Detail 1, que es este que está acá, Level of Detail 2 y Level of Detail 3. Ya el 4 es nada, no se ve nada. ¿Qué significa? Level of Detail 0 son los que están del lado izquierdo. Son modelos en su máxima calidad, en su máxima cantidad de polígonos, que pueda soportar el programa donde lo vayan a mostrar. En modelos que tienen mucha densidad y que encima tienen una subdivisión encima, un Turbo Smooth. Son modelos que se usan para fotografía, televisión, películas, propagandas y visualización arquitectónica. Ahí sí, no hay problema, se los requiere incluso con esa calidad y cantidad. Ustedes se dieron cuenta cada vez que ven un videojuego, que miran el tráiler y el tráiler se ve buenísimo. Y es como una película, cuando vas a jugar son tres palitos que se mueven. O no tanto, pero no es la misma calidad que el corto o el tráiler que hicieron. Eso es precisamente porque son Level of Detail 0. Requieren la máxima calidad. Y ahí lo que es importante es la geometría y mapas como el Specular Anglosines. Ahora, el Level of Detail 1, ¿qué es? Son los personajes que vos jugás en un videojuego. El Ghost Recon, no sé qué pito jugás ahora. Yo lo único que juego es Ghost Recon, el Arma 3. Pero esos modelos son Level of Detail 1. Cuando vos tenés tu personaje con el arma ahí, un Call of Duty, ahí adelante de la cámara, que cambia cargador, que pasa bala, que pone un silenciador y lo pone así. Todo eso es Level of Detail 1. Es un nivel de detalle sin subdivisión, con texturas beikeadas, pero no tiene tantos polígonos como este. Eso se lo considera Level of Detail 1. Vendría a ser como el triciclo, pero sin la cantidad de líneas extras. Bueno, eso es Level of Detail 1. ¿Y para qué se usa? Como te dije, para los juegos. Nada más. Para los juegos y cuando están bien cerca de la cámara. Porque, ¿qué pasa? Cuando está lejos de la cámara ese modelo. Se transforma en Level of Detail 2. Que también son utilizados para VR, ARMR, este vídeo gráfico, no sé a qué se refiere. Así que no, no. Si alguno lo sabe, pónganlo en los comentarios. Son modelos de menor densidad. No de menor calidad. No confundan. Es de menor densidad de polígonos que el Level of Detail 1. Y para lograr, atentos y atentas a esto. Para lograr un modelo de buena calidad, de Level of Detail 2, que se parezca al Level of Detail 1, no lo hace cualquiera. Hay programas como Monria que aprieta dos botones y te hace un moco y sale algo que está bueno. Que funciona en todos los videojuegos. Pero si te lo piden específicamente a vos, hay que ver si tenés esa capacidad de reducir tanto los polígonos que se siga viendo como si no hubieses reducido nada. Así que eso es una habilidad técnica que tenés que adquirir. Pero eso vendría a ser el Level of Detail 2. Y el Level of Detail 3 para juegos mobile. Son cosas que se ven así de chiquititas en un celular o se ven en un videojuego en pantalla en PC. Allá en el fondo, como a un kilómetro. Eso es Level of Detail 3. Donde la cantidad de polígono que tiene, no importa un pepino a nadie, pero más o menos tiene que parecerse al Level of Detail 1. Bueno, esos fueron los niveles de detalle. El 0, el 1, el 2 y el 3. Y qué es importante en cada uno de los Level of Detail. La geometría o el UV y el Bake. El PBR de tipo de texturas para juegos. O el Specular Anglosines para el tipo fílmico. Espero que se haya entendido. Si no, me lo preguntas en los comentarios. ¿Un avión necesita más detalle que esa cámara de fotos? ¿Vos qué dirías? Y sí, porque es más grande. No, no precisamente. ¿Por qué? Porque puede ser que la cámara de foto vos la tengas que modelar porque el cliente es una empresa de fotografía y quiere que en su página web haya una cámara de foto que vos puedas prestarle atención a cada uno de los detalles. Y el avión es para que pase volando por el aire o que esté en un hangar ahí parado más o menos. Un Level of Detail 1. O un Level of Detail 0 también, ¿por qué no? Pero que no requiere el tornillo de la rueda del tren de aterrizaje de allá al fondo. Y en cambio esta cámara sí. Entonces terminás con una cámara de foto con más polígonos que un fucking avión gigante Boeing 747. ¿Cómo puede ser eso? Porque están modelando para la toma. Se modela para la cámara. Siempre pregunta ¿para qué va a ser el modelo que estoy haciendo? Una vez que tengas decidido sobre qué nivel de detalle vas a trabajar, ¿qué LOD vas a trabajar? 0, 1, 2 no. 0 o 1 siempre. Ahí recién empecé a mirar la cantidad de densidad que vas a crear con tu malla. La cantidad de polígonos que van creando el modelo. Hay lugares donde como ven acá no son necesarias. Por ejemplo toda esta zona plana. Sí en las curvas. Acá es un error de la animación. Pero es mejor tener más topología justo ahí que no. Pero lo podés agregar agregando vos a mano líneas. Y acá en esta zona no las necesitas. Entonces recordá que los loops que son estas líneas continuas. Esto es un loop. Sirven para crear la forma. Sirven para sostener la silueta y las formas dentro de la forma. Por ejemplo esto es una especie de rectángulo con curva. Y para sostener esta curva si vos pones 3 polígonos solo se deforma. No creas una buena curva. Entonces necesitas más polígonos. Ves que tienen como 1, 2 y 3 líneas de polígonos ahí cuando aparece la versión low poly. Fíjate acá. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener esa curva. Entonces la cantidad de densidad de polígonos ayuda a mantener la forma. A mantener la forma dentro de la forma. Pero no la metas en cualquier lado por meter. Porque vos cuando creas líneas para mantener esta forma automáticamente creas una que te sigue por todo el resto del modelo. Y no va. Entonces tenés que aprender a dejar líneas donde van y quitar las que no van. Es un proceso que no es fácil ni sencillo porque al momento que vos querés borrar las que te sobran acá, borras las que forman parte de la curva. Entonces bueno, eso es parte de tu experiencia como modelador. Pero recordá, no gastes más polígonos de los necesarios en un modelo. Siempre pensá para qué va a ser el modelo que vas a hacer. Qué level of detail va a tener. Fíjate, este es otro ejemplo. La cantidad de polígonos que tienen para hacer cosas que quizás no eran necesarias. Pero esto es el resultado de picar el botón que dice subdivision. Y nada más. Entonces uno piensa comúnmente que apretando el botón de subdivision se crea una magia y automáticamente todo queda bien. Vos este modelo a veces te lo aceptan si es para publicidad. Y a veces no te lo van a aceptar. Así que mucho cuidado. Este es un modelo evidentemente para publicidad. Evidentemente para un trailer, un corto. No es un modelo para videojuegos. Nunca en la vida podría ser un modelo para un videojuego. Fíjense cómo requiere de más cantidad de polígonos en las zonas que son de formas más rebuscadas. Y bueno, eso está bien si te lo permiten. Si este es un level of detail cero. Pero si es un videojuego no. Hay que, a tenerlo en cuenta. El peor enemigo del modelador 3D para videojuegos es el botón que dice Turbo Smooth o subdivision. A tenerlo en cuenta. Si vas a modelar para videojuegos, una costumbre que tenés que tomarte siempre es la de cerrar los agujeros. Porque al ser para videojuegos, los polígonos son pocos. Y en los engine no se ven las caras internas. ¿Ven que hay que ir transparente cuando lo ves desde adentro? Eso es por las normales del modelo que en los videojuegos no se muestran. Entonces es conveniente siempre, si se llegase a rotar por alguna cuestión en el juego, esta parte del modelo, se va a ver un hueco. Entonces siempre los huecos intenta cerrarlos. Fíjate acá. Si vas a hacer estos botones, vas a hacer los botones, pero la parte de atrás, en este caso no es necesario capearlos. Se dice. O sea, taparlos. Ponerle un polígono detrás. ¿Por qué? Porque van a estar en intersección con otra parte del modelo. Con esta parte gris. Entonces no se va a ver nunca, por más que se rote el modelo. Entonces hay veces que ahí no es necesario capear esos modelos. Además que si los capeas de puro gusto, lo que haces es incrementar el número de polígonos en el modelo. Cosa que no es conveniente. Entonces, vos pensá. Si cuando se rote ese modelo por algún motivo se puede llegar a ver, lo capeas. Y si no se ve, no lo capeas y lo dejas como está. Este es un claro ejemplo donde tenés que hacer toda la geometría, incluso la interna. ¿Por qué? Porque tenés orificios en esta cafetera que se ve a través de ellos. Y si no hicieses los de atrás, se vería. Si solo hicieses la cara de adelante, pensá también alrededor, no se verían las normales internas. Entonces también tenés que modelar las internas. Eso lo haces, por ejemplo, en 3D Max con el modificador Shell. Entonces le haces caras externas y cara interna. ¿Por qué? Porque tiene agujeros que van a hacer que se vean por detrás las normales internas del modelo. Entonces, ahí no tenés que capear nada, pero lo que sí tenés que hacer es crear las caras internas del modelo. El momento del UV. Voy a hacer el UV del modelo. Bueno, comúnmente esto vos lo podés amar o lo podés odiar. Hay partes, como cuando vas al gimnasio, que no te gusta hacer piernas. Bueno, este puede llegar a ser tus piernas dentro del modelo 3D. O te puede encantar. Uno de dos. A mí particularmente me gusta mucho. No queda otra vez que hacerlo a mano. La mayoría de las veces tenés que hacer el UV a mano porque los auto-angrap, la verdad, no funcionan muy bien, que digamos. Cuando vayas a hacer el angrap, recorta bien, que sea parejo. No dejes estos bordes. Si esto es un cuadrado, no dejes pedacitos de un lado y otro del otro, faltándole de un costado, sacándole del otro. Que sea parejo, que sea organizado y limpio. Acá te muestro un ejemplo de un cilindro, donde la parte, estos son los bordes. Y acá te muestro cómo está derecho y bien. Y de la otra forma estaría mal, todo así como cerrado. Vos, si todo esto es un plano, hacelo no así, sino hacelo así. Que todos los bordes sean un solo loop del angrap. Algo que parece obvio y que no todos entienden es que el UV lo podés hacer si tenés pocos polígonos. Si tenés un modelo con el Turbo Smooth o el Subdivision puesto, es muy poco probable que angrapees bien ese modelo. Así que, limpia tu modelo, como habíamos hablado en el triciclo. Y cuando tengas poca geometría que represente bien la silueta del objeto, ahí recién te pones a hacer el UV. Normaliza tus islas UV. Las islas UV son los pedacitos de geometría que vas poniendo en forma de 2D dentro del editor UV. ¿Qué significa normalizar? Que cada uno de los objetos dentro de ese UV tenga la misma escala de isla. O sea, cuando vos haces un UV, la mejor costumbre es meter un material, una textura del tipo checker, de tipo ajedrez como esta. En la que tenés que tener dos cosas en cuenta. Que todos los cuadrados sean cuadrados. Que no haya un rectángulo. Que todos los cuadraditos negros y blancos sean cuadraditos negros y blancos. Eso significa que la textura está bien distribuida. Y que cada uno de esos cuadraditos tenga el mismo tamaño en cada una de las partes del modelo que forman ese UV. Eso es normalizar el UV. Que cada uno de esos cuadraditos tenga el mismo tamaño en cada parte del modelo. Porque comúnmente vos tenés una parte grande y le metés un UV y le haces una isla así de grande. Y cuando vas a hacer algo chiquitito, un tornillo, el UV lo haces tan chiquito que no comparte la misma relación de tamaño con la parte grande. Y eso, una vez que le pongas la textura, se va a ver mal. Se va a ver con mayor resolución la parte grande. Y ese tornillo que quizás necesitaba un close up, va a tener una resolución de textura mucho más pequeña. Y se va a ver borroso porque le dejaste una isla UV así de chiquitita. No hiciste que cada uno de los cuadrados tengan el mismo tamaño en todas las partes del modelo. Normaliza el UV. Tener unas islas UV bien organizadas, además de mantener contento al cliente, te va a evitar dolores de cabeza. Comúnmente a veces para videojuego tenés que hacer un solo UV. Acá tenemos cuatro, o sea que tenemos cuatro texturas. Comúnmente en videojuegos te piden una sola textura para todo el personaje. Y si el personaje ya es de Level of Detail 1, quizás te pidan una para la armadura, otra para el arma, otra para el cuerpo. Entonces ya tenés tres, tendrías tres islas de estas. Y si te dan la posibilidad, organiza según los materiales que vayas a poner. Si vas a hacer el arma, haces un UV para el arma. Si vas a hacer el cuerpo, un UV solo para el cuerpo. Y eso te va a dar la posibilidad de poder organizar mejor. Mientras más espacio tengas en un UV, mejor van a ser las texturas. Pero ten en cuenta esto, la normalización del UV. Vos tenés un cuerpo entero en una zona UV, que lo haces con este tamaño. Y después la persona esa usa una pistola chiquitita calibre 22. Y voy a decir, como es chiquitita, hago un UV chiquitito. Y eso va a tener un problema de normalización. La textura del cuerpo va a estar súper resolución, se va a ver súper bien. Y la textura de la pistola va a ser pea y blureada, porque le hiciste un UV chiquito. Así que, separa UVs por partes de modelo, armas, cuadras, armadura, pero normaliza esos UVs. No dejes uno más grande que los otros, porque después en la textura se va a ver mal. El packing del UV. Esta es la peor tarea del angrapeado del UV. Es organizar todo adentro de una zona UV, de la zona 0-1. Todo ese cuadro, ahí adentro tiene que estar todo el modelo, ahí adentro va a ir toda la textura. Y vos tenés que organizar eso de manera que quede prolijo y que toda la textura tenga la misma normalización. Que todas las texturas se vean igual de resolución en todas las partes del modelo. Ese es el peor trabajo del UV. Se lleva muchísimo, muchísimo tiempo. Comúnmente se automatiza. Hay un botoncito en cada una de las aplicaciones que lo picas y te lo autopaquea. Pero no autopaquees antes de normalizar los UV. Porque vas a paquear todo, pero vas a tener diferencias en resolución de texturas. Entonces, verifica que todos esos cuadritos del checker tengan el mismo tamaño. Recién ahí, paqueas. Hay programas, repito, que lo hacen muy rápido y muy bien. Pero nunca autopaquees si no normalizaste las UV primero. Con respecto a la normalización, tenemos el otro compañero que es el Texel Density. Acá no voy a poder explicar lo que es el Texel Density, pero es la resolución de la textura. O la cantidad de píxeles en un modelo 3D. Eso lo vas a tener que estudiar aparte, no te lo puedo decir yo acá. Pero es fundamental para que no pase eso de que una parte del modelo se vea con menos o más resolución que otra. Pero hay técnicas donde vas a separar parte de esta zona UV para objetos grandes, medios y pequeños. Entonces, para los objetos grandes vas a tener una relación de, no sé, un metro por ese pedazo de tamaño que guardaste para el UV. Y para los objetos más pequeños, una relación de 500 por 500 para esa parte del modelo 3D. Que forma parte todo del mismo UV, de la misma textura. Es muy complicado de entender, pero lo vas a tener que estudiar por separado. Busca Texel Density. Es fundamental que aprendas a entregar un modelo con el Texel Density correcto para que no haya diferencia de resolución de texturas en los modelos cuando los pongas en el Engine o en el Render o en lo que sea. Otro apartado espeluznante es el Sim. Es el corte de la isla UV. Esto, si vos lo miras bien, ves la línea verde. Bueno, separa el plano de adelante y el plano de atrás. Este hace un rectángulo delantero y un rectángulo trasero. Y el Sim es la costura, es esa línea verde, donde se unen los planos en el objeto 3D. En el objeto 2D, en el UV, los tenés separados. Tienes un plano y otro plano. En el objeto 3D está todo junto en un solo modelo 3D, que es el almohadón. Cuando se unen, pasan estos problemas en la textura. Fíjate, no coincide un borde con el otro borde, salvo que lo hagas a mano y acomodes un plano más arriba, más abajo junto con el otro y ahí logres empatar. O hay herramientas, como el Substance Painter, que te permiten que eso funcione bien, como el Triplanner Projection, por ejemplo. Pero el corte de donde vas a cortar la isla UV para paquearla, normalizarla, verificar el Textile Density, es importante también. Así que corta donde menos se vea, o corta donde en la vida real hay un corte. Vos haces una remera, cortala por la manga, que ahí se corta. Haces un saco, corta por la manga, corta por el costado de la axila, de las costillas. Ahí se corta en la vida real, ahí vos cortas en el modelo 3D y no pasa nada, está bien. Ahora, cuando cortas un modelo por cualquier lado, que en la vida real por ahí no se corta, las texturas cuando se encuentren van a tener una diferencia que vas a tener que arreglarla cada rato. Bueno, llegamos a la parte del material. Comúnmente, tradicionalmente, hace varios años, desde los inicios, se trabajó con este tipo de texturas. Especular y Glossiness. El especular es lo que decía, qué tanto brilla o no brilla un objeto y el Glossiness era, qué tan pulido o no pulido era ese brillo. Bueno, a partir de hace unos años atrás, Disney incorporó el PBR, el Physical Base Rendering, y tomó mucha popularidad, principalmente por su facilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace el PBR Render es, un objeto en la vida real es metálico o no metálico. No existe medio metálico, ¿sí? Y eso es lo que hace precisamente el PBR. Te da la opción de un mapa de metalness, para las zonas que son metálicas, y vos decís, pero hay metal que no parece muy metal porque no brillan tanto. Bueno, eso lo controlás con el Roughness, pero el objeto metálico sigue siendo metálico, entonces lleva el mapa de metalness. ¿Cómo controlás la brillantez y el pulido de ese metalness? Lo haces con el Roughness. Bueno, cuando tenías que hacer todo eso con el Specular y el Glossiness era un poquito más complicado todo. Te lo voy a dejar acá para que lo leas más o menos. Explicarlo es un poquito complicado y no me da el largo del video, ya vamos como 20-30 minutos, ¡un montón! Pronto voy a hacer un video explicando esto más en detalle. Ahora no me da el largo del video. Bueno, por el momento es esto nada más. Así que ya pronto voy a hacer más videos, pero es una especie de aproximación hacia lo básico, las buenas costumbres en el modelado 3D, en el modelado, la creación de materiales y texturas, la nomenclatura de cada uno de los objetos dentro de una escena, etc. Ya después voy a hacer otros videos. Espero que este no se haya hecho muy largo, quizás lo corte en dos. No sé, voy a ver. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya servido de algo. Si les gustó, por favor, denle un like. Si pueden compartir, ayudan al canal. Así que compartanlo. Suscríbanse para nuevos videos para que les avise. Y recuerden, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por estar ahí.